Nos encontramos en el interior de la iglesia de Las Brisas, estamos con el sacerdote encargado de aquí y bueno, hace unos minutos una persona, aparentemente mal de sus facultades mentales, agarró la imagen de la Virgen y ya la llevaba con él, incluso se le quebró en su intento de huir de los feligreses que lo perseguían. Padre, su nombre por favor. Padre Miguel Ángel Villarreal. ¿Qué está pasando? Padre, ¿se están resquebrajando los valores de nuestra sociedad o es la droga la que está permeando nuestros valores? ¿Qué está sucediendo padre? Pues yo pienso que es parte de lo mismo, los valores que se han ido perdiendo continuamente, la inseguridad que tenemos y al mismo tiempo la droga, todos estos tipos de vicios también que ha ido permeando también la vida de mucha gente, ¿no? De muchos adolescentes, adultos también, ¿no? Y que pues eso ha ido perdiendo, ha ido haciendo perder los valores, sí, los valores y más que el valor, el respeto, ¿no? El respeto, el temor de Dios también que es algo importantísimo, ¿verdad? Y que ahora sí que ya, ya no, ni las iglesias se respetan como dicen por ahí. Ya no hay respeto. Padre, ¿en algún momento estuvo en riesgo la integridad física de usted o de los feligreses que se dieron cuenta de este robo de la imagen de la Virgen? No, no. Afortunadamente no había nadie, ¿verdad? Más que una persona que llegó en esos instantes a orar ante la Virgen y ya no la vio. Y en ese momento me habló, me dijo que se habían robado la Virgen y la persona la llevaba por media calle. Le hablaron a la policía. Y le hablaron a la policía. Entonces ya lo fueron siguiendo y la policía hizo su trabajo, lo agarró, ¿verdad? La imagen se quebró, se quebró el cuadro, todo completamente, ¿verdad? Se rompió la imagen también de la Virgen de Guadalupe. Un daño bastante fuerte. Un daño bastante fuerte, ¿verdad? ¿Qué le pide usted a las autoridades en este caso? Pues que pongan un poquito más atención, ¿verdad? Que hagan sus rondines como debe de ser, ¿sí? Que ellos mismos cumplan, cumplan con su tarea, ¿verdad? Claro, lo hicieron. Eso es bueno, ¿no? Pero que estén más al tanto, ¿verdad? ¿Sí? Y que anden, sobre todo, que anden dando rondines constantemente, ¿no? Porque hay mucha gente de este tipo suelta y no quiere decir que sean malos, ¿no? Pero que, pues, como están malos de sus facultades también o drogados, entonces, ¿no? ¿Ha crecido el número de estas personas aquí en el Puerto Padre? Sobre todo, gente ambulante, ¿no? Es mucha gente que viene de fuera, que se queda aquí, que supuestamente viene a trabajar y que al último no, no tiene opciones tampoco, pero que después caen en vicios y como, yo pienso que como no tienen medios, pues, pues, el medio es buscar, ¿no? Y a veces, pues, los vicios son los más... Lo que afecta. Lo que afecta. Muchísimas gracias, Padre. Para Badenuez.info, reportó Roberto Soberano.